¿Qué tal, fanáticos de la guitarra? Seguimos en este curso de escalas pentatónicas mayores y en este vídeo concretamente lo que vamos a ver, lo que vamos a trabajar es la forma de Do pentatónica mayor con forma de Do. Vamos a verlo. Bien, en primer lugar, esta pentatónica obviamente va a tener que ver con el acorde de Do mayor tanto en abierto como realizado con cejilla, por eso era importante que te supieras los cejillas, ya te lo he dicho en el vídeo anterior. Bien, vamos a visualizar el acorde de Do mayor. En este acorde ya directamente tenemos la primera, la tercera, la quinta, la primera y la tercera. Las notas serían un Do, Mi, Sol, Do y Mi. Si tienes problemas con las notas recuerda que tengo una lista de reproducción para que te aprendas todas las notas del máster, ¿vale? Pero directamente lo que estoy haciendo al colocar esta forma es que ya estoy tocando las notas 1, 3 y 5. La primera, la tercera y la quinta lo único que tengo que hacer es añadir la segunda y la sexta porque la pentatónica tiene todas las notas de la escala mayor, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima excepto la cuarta y la séptima. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es eso, añadir dos notas. Empezaría por aquí, tengo un Do en el traste 3 de la quinta cuerda. Esta sería la tónica, la primera. Si yo quiero buscar la segunda, pues si estoy en escala de Do mayor, Do, Re sería la segunda. Tendría que hacer un Re. Lo puedo hacer con esta cuerda al aire. Esta sería una nota extra que he añadido para hacer el patrón de escala pentatónica. Seguiría en el acorde de Do. Ya tengo la tercera aquí, ya la tengo colocada. Ahora, evidentemente, también esta nota va a formar parte de la escala pentatónica mayor. La siguiente nota es un Sol en la cuerda al aire. Es la quinta. De momento tenemos Do, Re, Mi y Sol. Primera, segunda, tercera y quinta. Ahora me faltaría encontrar la sexta. Pues si es un Sol, si ya tengo un Sol que es la quinta, para llegar a la sexta solo tengo que sumarle un tono. Sol, La. La sexta es un La. Entonces lo puedo hacer en esta cuerda, en la cuerda de Sol, en la tercera cuerda, en el traste número dos. Aquí tengo la sexta. De momento tengo Do, Re, Mi, Sol y La. Estas son las cinco notas de la escala pentatónica mayor. No obstante, como nos quedan cuerdas, vamos a seguir buscando más notas en el resto de cuerdas. Si te fijas bien, en segunda cuerda estoy tocando un Do en el traste uno. Tendría que añadir una segunda. ¿Dónde está la segunda? Pues la tengo a un tono. Do, Re. De Do a Re, un tono. No tiene más dos trastes. Esta será también una nota de la escala pentatónica mayor. Y a continuación tendríamos la primera cuerda al aire, que es la tercera. Tendría que tocar la cuarta no, sino la quinta. La quinta es un Sol. Mi, Fa. Hemos dicho que no la tocamos en la escala pentatónica de Do. Y el Sol sí que lo vamos a tocar. Lo tenemos aquí. Entonces tenemos Do, Re, Mi, Sol, La. Y vuelvo a tener Do, Re, Mi, Sol. Podría añadir el La, que lo tengo aquí, pero ya me estaría moviendo de zona. Ya estaría entrando en otro patrón, que no es el que me interesa. Porque cada uno de los patrones nos va a servir para un número muy reducido de trastes. Normalmente serán unos cuatro trastes. Vale, podría parecer que ya lo tenemos todo, pero nos faltarían... Pues bueno, podemos rellenar la parte superior. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo. Para rellenar la sexta cuerda lo tenemos súper fácil. Si ya hemos dicho que en la escala pentatónica mayor de Do tenemos el Mi y el Sol, pues bueno, si la primera cuerda y la sexta cuerda están afinadas en Mi, directamente yo ya lo puedo hacer. Mi y Sol. ¿Qué me faltaría? Me faltaría simplemente añadir un La, que lo tengo en la quinta cuerda, al aire. Con esto hemos rellenado todo el patrón y lo hemos deducido a partir del acorde de Do mayor. Simplemente añadiendo dos notas. Es que es así de fácil realmente. Luego, sí que es verdad que el trabajo de memorizar, pues es un trabajo que lo tienes que ir haciendo poco a poco. Pero bueno, te voy a enseñar también algún truquito para que sea más fácil de memorizar. Vale, repetimos otra vez. Tendríamos Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol. Y si lo hago al revés, Sol, Mi, Re, Do, La, Sol, Mi. Y puedo volver a subir hasta el Do para llegar a la tónica. Mi, Sol, La, Do. Recuerda que cuando vayas practicando una escala pentatónica, es interesante que vayas también haciendo el acorde que da nombre a esa forma. Es decir, si estoy en la forma de Do, pues quiero tocar un Do. Eso es interesantísimo. Vale, la primera parte ya la tenemos. Lo que pasa es que, claro, el uso de las pentatónicas, la gracia del uso de las pentatónicas, es poderlas mover. Si lo estamos haciendo con cuerdas al aire, va a ser un poco más complicado de mover. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a saltar, me voy a ir de la escala pentatónica de Do, Do como tonalidad. Voy a seguir con la forma de Do. Es muy importante que lo entendamos, ¿vale? Una cosa es la forma de Do, esto es una forma de Do, y otra cosa es la tonalidad de Do. Esto sería un Do con forma de Do. Si yo lo desplazo, aquí estoy haciendo otra nota, es diferente, es un acorde de Re, porque la tónica es un Re, pero sigue siendo la forma de Do. Porque la manera de colocar los dedos sigue siendo la misma, ¿vale? Forma de Do. Esto es una forma de Do, lo haga donde lo haga. Claro, la nota tú ya lo estás escuchando, que está cambiando. Va a depender simplemente de donde tenga la tónica, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es desplazar, no el acorde, sino que voy a desplazar toda la pentatónica, ¿vale? Es decir, esta forma es la que voy a mover. Por ejemplo, la voy a llevar hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que tengo es un Mi. Esto sería un acorde de Mi con forma de Do. Y si lo hago aquí, voy a tener una herramienta muy interesante, que es poder dejar una cuerda de Mi al aire, mientras estoy haciendo la escala pentatónica. ¿Cómo quedaría este patrón en esta zona del mástil? Pues quedaría de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es irme a la tónica, que la tengo aquí, y voy a tratar de visualizar ya directamente dónde estaría el acorde de cejilla con forma de Do. En este caso, lo tendríamos aquí. Y lo que puedo hacer es simplemente ir mirando dónde caen los intervalos. Yo tendría aquí una primera, primera. Aquí tendría una tercera. Luego me faltaría añadir una segunda. ¿Dónde tengo la segunda? Pues simplemente podría retirar este dedo y ya lo tendría. La tendría aquí. Primera, segunda y tercera. Si volvemos otra vez al acorde, aquí estoy tocando esta nota, que es una quinta. ¿Dónde tengo la sexta? Pues solo tengo que añadirle un tono. Lo tengo aquí. Sería el equivalente a ir de Sol a La. Aunque en este caso no estamos en Sol, ni estamos haciendo un La. Pero sería como el intervalo que separaría esas dos notas. Quédate con este concepto. Primera, segunda, tercera, quinta, sexta. Y vuelvo a tener la primera, que ya la sabías, porque es la que estamos tocando en el acorde de Do. En la forma de Do. Primera, segunda, tercera y quinta. Este es el dibujo y de esta manera lo hemos deducido a partir de algo que ya sabíamos, que es el acorde de cejilla. Nos faltaría, como lo hemos hecho anteriormente, rellenar esta zona de aquí. Es decir, que la pentatónica con forma de Do es esta de aquí. Importante acabar en la tónica. Y podemos ir a buscar el Mi que tenemos aquí al aire. Esta misma idea la podemos utilizar también para buscar la pentatónica mayor de La. Lo único que tengo que hacer es coger esta misma forma, este mismo dibujo y desplazarlo. Y lo voy a desplazar hasta que en la tónica tenga un La. ¿Dónde tengo un La en la quinta cuerda? Pues lo tengo en la cuerda al aire, que va a ser un poco difícil, porque si tengo que ir hacia atrás no podría hacerlo. Pero también lo tengo aquí en el traste número 12. Por lo tanto, directamente en esta zona puedo repetir lo mismo. El mismo dibujo que estaba haciendo aquí, lo puedo hacer aquí. Simplemente estoy cambiando la tonalidad, pero la forma sigue siendo una forma de Do. Y bueno, pues más o menos este es el concepto de lo que es una forma de la escala pentatónica. Simplemente es eso, es un dibujo que tú vas repitiendo y que puedes mover para adaptarte a la escala en la que estés sonando. A la tonalidad, mejor dicho, que esté sonando. Tanto si es un Mi mayor, como si es un La mayor, como si es un Do mayor. Es lo que hemos visto en este vídeo. En futuros vídeos tendrás ejercicios para poder hacer patrones dentro de esta escala pentatónica. De momento, lo que te invito es que lo vayas memorizando poco a poco, que vayas pensando sobre todo en los intervalos primera, segunda, tercera, quinta y sexta. Y que vayas utilizando las cuerdas al aire para tener la referencia de la manera que he hecho yo antes. No te obsesiones con memorizar todo el patrón de golpe, sino que intenta ir buscando pequeñas áreas. Puedes empezar por la tónica y hacer este pequeño patrón, el patrón de las primeras cinco notas. Primera, segunda, tercera, quinta, sexta. Y volver. Siempre teniendo en cuenta dónde tienes el acorde, dónde estás haciendo este acorde o este acorde con forma de Do. Luego podrías añadir las notas de abajo. Y sobre todo, presta atención dónde tienes las tónicas, porque si sabes bien dónde tienes las tónicas, luego colocar el acorde es todavía mucho más fácil. Y luego, aprenderte dónde está la escala es también más fácil. Muy bien. Te voy a enseñar un pequeño truquito extra que a mí me gusta mucho, que es el fijarte en que varias notas utilizan el mismo dibujo. Es decir, si tú te fijas bien en la cuerda cinco, en la cuerda seis y en la cuerda uno, estás haciendo lo mismo exactamente. Es decir, tocarías en un traste, en este caso en el traste cuatro y en el traste siete. Puedes tocar esas cuerdas independientemente, olvidándote del resto. Podríamos hacer esto, sé que no queda muy musical, pero si lo relacionas de esta manera, luego va a ser mucho más sencillo, relacionando las cuerdas que tienen el mismo dibujo. Tendríamos por un lado estas tres y por otro lado tendríamos la cuerda cuatro y la cuerda número tres. Si lo vas pensando así por grupos de notas, en realidad tendrías estas tres que funcionan igual y estas dos que funcionan igual. Y la segunda cuerda, que en realidad estaría haciendo lo mismo que las cuerdas tres y cuatro, pero desplazado. Esto es una herramienta más, un punto de vista más sobre esta forma, que te puede ayudar a que te sea más fácil todavía de memorizar. También hay otro truco, otra manera de memorizarlo, que sería visualizar dónde tienes este sector de aquí y dónde tienes este sector de aquí. En este caso también podrías hacerlo de esta manera. Todas las notas te caen aquí, excepto esta que te cae aquí. Si lo vas viendo desde diferentes perspectivas, ya te digo, es mucho más fácil de memorizar. Y podrías tocar estas notas. Si te fijas bien, son todas en el traste número cuatro, excepto esta, que es un traste más allá. Simplemente es esto. Si entiendes este punto de vista, todavía te es más fácil. Y con esta mano, pues exactamente lo mismo. Tendríamos todas estas que siguen el mismo traste y estas dos que están un traste hacia atrás. Y también podemos hacerlo marcando, acentuando cada uno de los dos lados. Por ejemplo, primero voy a acentuar las notas que caen más hacia la parte del mástil, digamos, y después acentuar las que caen más hacia la zona de puente. Tendría esto. Y ahora al revés. El ejercicio realmente consiste en que tú vayas visualizando, que tú mentalmente vayas poniendo una especie de puntitos en los trastes que estás estudiando, que estás intentando memorizar. Eso te va a ayudar muchísimo, la memoria visual. De hecho, también otro cosa que puedes hacer es dibujarte ese patrón. Ese patrón que te estoy escribiendo por aquí o que te estoy poniendo, en estos diagramas lo puedes dibujar tú en un papel para memorizarlo. Si lo repites muchas veces, también es algo que te va a ayudar a que lo tengas mucho más presente y mucho más sólido, y que luego no te equivoques al tocarlo. Y hasta aquí la escala pentatónica con forma de Do mayor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te lo dejo por aquí y suscríbete, toca la campanilla y hasta la vista. Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Nos vemos.